Hola a todos de nuevo. ¿Qué tal? Bien, bienvenidos a una nueva clase de español en Berlim. Mi nombre es Luis y soy de una ciudad que se llama Cáceres, de España. Vale, pues antes de nada, como siempre también deciros que si queréis podéis aseguraros un puesto en las clases de español, haciéndoos una cuenta premium y de esta manera pues siempre estaréis disponibles para participar en la clase, ¿no? No sé, cualquier palabra, expresión que lo entendáis o duda de cualquier tipo, ¿sí? Vale, bien, pues dicho esto, también vamos a pasar a comentar, a explicar un poco la clase de hoy. Hoy va a ser una clase, esta de hoy va a ser una clase de lectura nivel principiante acerca de un personaje, la historia de Estados Unidos que muchos, no sé si conoceréis o habréis oído hablar de ella porque fue famoso, ¿no? Bueno, la entrada de una mujer llamada Rosa Parks, ¿sí? Y que, bueno, que tuvo protagonismo en la década de los 50 debido a un hecho que ocurrió, ¿no? Que explicaremos mejor cuando leamos el texto para no desvelar tampoco mucho de lo que trata, ¿no? El texto. ¿Vale? Bien, pues vamos a saludar ya a Ahmed. Hola, Ahmed, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muy bien. ¿Todo bien, ¿no? Entonces, eh... Sí. ¿Quieres recordarnos de dónde eres? Marruecos, de Tuán. Te Tuán, eso es. Antes también hemos tenido a Osama, que es de Casablanca. Hay bastante gente de Marruecos y de Egipto, también hay gente de Túnez, de Argelia. Muy bien. ¿Y quieres contarnos algo más acerca de ti, Ahmed? ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? ¿Estudias? Estudiante en la universidad. Muy bien, Ahmed. Espero que vayan bien esos estudios, ¿eh? Gracias. Que lo apruebes todo, con buena nota. Gracias. Muy bien. Vale, de acuerdo. Saludamos también a Marcio de nuevo. Hola, Marcio. Hola, Luis, hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal la clase anterior? ¿Te gustó la canción? Que no sé si te lo pregunté. ¿Cómo se dice gustar, no? Me preguntas que... ¿Cómo se dice gustar? Sí. Me gusté. A mí me gustó la última clase. Eso es, me gustó. Me gustó. Sí. Me gustó mucho la última clase. Ajá. Muy bien, pues me alegro mucho. Me gusta también hacer unas clases de lectura, o a lo mejor otras de música, porque es interesante variar un poco las clases y aprender también vocabulario con la música, ¿no? Es más ameno, más entretenido, ¿no? Parece que podemos aprender más, de forma más divertida. De acuerdo, Marcio. Gracias. Ahora saludamos a Marco. Hola, Marco. ¿Cómo estás? Hola. ¿Estás bien? ¿Y tú? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien. Me alegro. ¿Has acabado hace poco rato, poco tiempo de trabajar? O fin... O finito es. Ahora en Roma hace... Digo, Marco, que ahora en Roma... Habéis tenido un tiempo atrás con esto del nuevo Papa, ¿no? Mucha gente también van en Roma, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre hay mucha gente en Roma, pero ahora quizás ha sido más foco de atención de todo el mundo, ¿no? Por el asunto del nuevo Papa, etcétera. Sí. Muy bien. Vale. Bueno, pues si nos quieres, Marco, si nos quieres presentarte un poco o contarnos algo más acerca de ti. ¿De mí? ¿Quieres contarnos acerca de ti también? Bueno, yo ya lo sé, pero si quieres contarnos en qué trabajas o a qué te dedicas. Soy de Italia, Roma. Trabajo... Tengo 33 años. Trabajo como camerier en un restaurante. Muy bien. Eso es como camarero en un restaurante. Muy bien. Sí. Muy bien, Marco. Gracias. Vamos a saludar a... Ahora a Paul. Hola, Paul, ¿cómo estás? Hola. Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, Paul. Encantado de tenerte en clase conmigo, ¿eh? Sí, sí. El placer es mío. Soy funcionario y árbitro de fútbol. ¿Qué me dices? ¿Árbitro de fútbol? Sí. He sido un juiz de línea de FIFA durante nueve años. ¡Wow! Sí, sí. Me gusta mucho el español. Encantada. Qué interesante hablar con un linier. ¿Y de dónde eres, Paul? Soy de Irlanda del Norte. Irlanda del Norte. ¿Y también has arbitrado partidos internacionales en Europa? Sí, sí, claro. Tuve dos partidos en España. España Sub-21 y Getafe contra Odense en Europa League. Ajá, me acuerdo. En... 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 dos mil... el día. Y... Recuerda ese partido, sí. En España Sub-21 en... dos mil... cinco. Los jugadores son muy buenos. Fábercas, Lorente... Ah... ¡Oh! Eh... Eniesta... Cariño... ¿Eh? Davantzibia... ¡Oh! O sea, que... que... que conoces a la mayoría de futbolistas que... que entonces eran Sub-21, ¿no? Sí, sí. Muchos de ellos. Eh... Cariño quizás... eh... 50 partidos en Europa. Oh... son muchos partidos, ¿eh? Sí, sí. He viajado mucho por Europa. Eh... me gusta estudiar idiomas. Eh... me gusta estudiar un poco antes de viajar. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Cuando le comenté a mis amigos que he tenido un... porque a mí y a mis amigos nos gusta mucho el fútbol. Yo también juego... joga fútbol, pero en... en una liga... de... amateur, ¿no? En una liga de no profesionales. Sí, sí. Cuando al... cuando al joven yo... jugaba el fútbol... semiprofesional... también. Sí, en el... en el lado del norte. Pero... desde hace... 30 años yo... ¿Eres árbitro? Eh... sí, 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 claro. Muy bien. Muy interesante, ¿eh? He tenido mucha suerte... eh... con... mis partidos... eh... AC Milan, Lazio, PSG... Ah, sí, sí. ¡Más buenos partidos! Grandes partidos... eh... Grandes partidos internacionales. También has arbitrado en Champions League o... Sí, 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 sí. Eh... he viajado mucho por Europa... por toda Europa... gratis. No, no, claro. Sí, 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 sí. Es primera clase. Claro que sí. Claro, eh... Qué bien eso, a ver. Sí, sí. Los viajes... los pagaría a la UEFA, ¿no? Entiendo. Sí, 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 claro, claro. ¿Qué voy a hacer a la UEFA en el futuro, eh? Son buena función. Ya sabes, a ver, 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 a ver... Aquí en las clases y cuando se lo comente a mis amigos, pues... Le va a gustar, le va a gustar. Porque nos gusta mucho el fútbol a todos. Y ya estamos esperando los partidos de Champions League de mañana, del Barça y del pasado del Madrid y del Málaga. Sí, 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 sí. Me gusta el fútbol y... Me... Me tengo un amigo de Turquía. él es apitro famoso de turquía de istambul es mi amigo yo conocimos en 2006 en el campeonato del sob 19 en austria muy bien muy bien de acuerdo yo tengo una pelota de el partido ruben casan contra barcelona en la habitación de mi hijo mi amigo de turquía me mandó muy bien muy bien muy bien es un hombre tiene que ser algo muy grande ese árbitro y poder conocer a estos grandes futbolistas no juegan también y son tan buenos no y estos partidos pues son muy importantes no como estos partidos que tenemos mañana y el miércoles de champions league son partidos muy bonitos de ver y muy importantes claro claro el fútbol es los oponiones sí sí pues muchas gracias por luego volvemos contigo vamos a saludar por último a vicente de nuevo gracias hola hola vicente de nuevo hola hola de nuevo te gustó la canción sí sí pero después de la clase yo lloré por un poco ah vale vale te dio pena la canción y por eso lloraste sí 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 creo que paul ha vivido una vida muy interesante sí 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 la verdad es que sí tengo cel... 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 no de la vida que ha llevado paul muy bien sí gracias saludamos también a chane de nuevo hola chane hola de nuevo hola de nuevo hola de nuevo vale pues... hola te gustó la canción también chane a ti sí y se me ha pegado la canción ajá, que bien me alegro de que te haya gustado no, es que es la canción muy bonita creo que no me has entendido si ah, si has dicho que se te ha pegado la canción si, es decir que aún pienso en la canción eso es te entiendo cuando en España utilizamos también mucho esto cuando se te pega una canción quieres decir que estás pensando en ella que la estás repitiendo eso es si bien vale, pues vamos a saludar también a Karim hola Karim hola ¿qué tal? hola Karim bien bien ¿de dónde eres Karim? soy de Francia ajá, de qué ciudad de Francia, de qué parte? soy de Bordeaux, sur oeste del país muy bien ¿y a qué te dedicas, estudias, trabajas? sí, soy estudiante estudio en la universidad en mi ciudad ajá ¿qué tipo de estudios estás haciendo? he estudiado filología filología española ajá, entonces debes hablar bastante bien español ¿no? o entenderlo bastante bien ¿no? lo intento seguro que sí Karim, además aquí estamos para intentar aprender y para ayudarte en todo lo que necesites ¿sí? sí, muchas gracias de acuerdo pues vamos a empezar con el texto ¿tenéis todos abierto el documento del texto con el que vamos a trabajar? sí sí muy bien de acuerdo pues vamos a empezar a leer el primer párrafo por ejemplo Ahmed, ¿quieres empezar a leer el primer párrafo? vale Rosa Paz el honor el honor de diciembre de dos mil no ve mil mil novecientos cincuenta y cinco en Montgomery 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 Alabama Rosa Parks dijo no a un hombre blanco el hombre blanco era un conductor de bus él le pidió a Rosa Parks que se fuera para atrás del bus porque otro hombre blanco se quería sentar Rosa Parks era una mujer negra ella había trabajado todo el día y estaba cansada por eso cuando el conductor del bus le dejó que se moviera ella decidió desernos eso es muy bien Ahmed antes de nada si me he olvidado preguntaros ¿conocéis todos la historia de Rosa Parks? sí sí la gente de Estados Unidos sí ¿no? sí yo no por supuesto no lo conozco vale vamos a bueno vamos a leerla vamos a acabar de leerla y luego ya la explicamos todo vamos a explicar este párrafo dice que en diciembre del año cincuenta y cinco ¿no? en una en una localidad en una ciudad de Alabama llamada Montgomery una mujer llamada Rosa Parks ¿no? dijo no ante una situación ¿no? y es que el conductor del autobús le dijo le pidió a Rosa que se tenía que ir hacia los asientos de atrás ¿no? del autobús donde estaba sentada ella estaba sentada en uno de los asientos de adelante el conductor le pidió que se tenía que ir a sentar a uno de los asientos de atrás porque había llegado un hombre blanco y este hombre blanco tenía derecho a sentarse en el asiento de Rosa Parks porque o puesto que eh aún en el año cincuenta y cinco en Estados Unidos como muchos sabréis existía una segregación racial ¿no? en Estados Unidos eso es entonces el conductor del autobús le pidió que a Rosa Parks que ella debió ocupar el asiento que le correspondía a los negros ¿no? en Estados Unidos que era en los asientos de atrás ¿no? y ante esta ante esta petición del conductor Rosa se negó ¿no? dijo que no que ella estaba cansada y que no se quería mover de su asiento le daba igual que fuera negra o blanca ella se había sentado ahí y no se movería de su sitio ¿sí? ¿vale? en 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 el primero oración es podemos decir el primero de diciembre o el uno de diciembre se puede decir de las dos maneras Vicente se puede decir el uno de diciembre o bien el primero de diciembre también es correcto de las dos maneras pero se utiliza se utiliza más decir en este caso el uno el uno de diciembre ¿sí? sí ok es correcto decir el uno ¿vale? muy bien alguna alguna pregunta acerca de alguna palabra expresión o duda de este primer párrafo que ha leído Ahmed ¿eh? nada nada ¿no? no ¿entendéis todo? sí vale pues entonces vamos a pasar a leer el segundo párrafo por favor Karim ¿quieres leerlo? sí la policía llegó y se llevó a Rosa Park a la cárcel la gente negra en Montgomery a la ama se encurreció por esto entonces ellos comenzaron un boicot a los buses la compañía de buses perdió mucho dinero porque la gente negra de Montgomery no viajaba en los buses el boicot a los buses duró 381 días eso salió en periódicos en toda Norteamérica Rosa Park llegó a ser héroe nacional eso es muy bien Karim muy bien leído ¿eh? vale aquí ya nos cuenta un poco cuáles fueron las consecuencias que se derivaron de de la negación de Rosa a a a dejar el asiento que ocupaba y a sentarse en uno de los asientos traseros del autobús del bus ¿vale? esta consecuencia fue fue muy dura porque porque Rosa Park fue encarcelada fue llevada a la cárcel ¿sí? ¿vale? y como reacción a a esta a este encarcelamiento parte de la población negra de de Alabama ¿no? o gran parte de la población negra se cabrió y llevó a cabo una digamos un boicot ¿no? un boicot que consistió en no montar no viajar en bus durante más de un año ¿no? exactamente 381 días ¿vale? debido a esto pues nos dice que que Rosa Parks se hizo muy famosa llegó a ser héroe nacional en Estados Unidos durante este periodo en el año 55 o año 56 y fue conocida porque salió en todos los periódicos de de Norteamérica ¿conocéis la palabra boicot? ¿alguien sabe qué significa esto? sí es cuando por ejemplo en burblink podemos tener un boicot podemos dejar de usarlo eso es no soy un fanático de burblink yo también un adicto 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 sí es un gran problema para mí ¿tienes español? ¿cómo? sí, perdón ¿tienes español? adicto en español ah en español sí burblink en español si eres adicto a burblink en español en las clases de español sí lo mismo y los profesores son mis dealers te los te los los te 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 los te grandes qué grandes gente muy bien pues boicot es viene a significar oponerse a hacer algo es cuando mucha gente se opone por ejemplo a montar en autobuses o dejan de comprar algo entonces se dice que han boicoteado que han dejado de hacer algo que normalmente hacían para perjudicar a alguien a una empresa o en este caso a la empresa de autobuses quieren perjudicarla y para ello pues la perjudican no montando en los autobuses eso es un boicot ¿vale? ¿qué más? ¿qué otra palabra no entendéis? o expresión o duda de este párrafo más o menos se entiende entendéis todo lo que dice si claro pues entonces vamos a leer el siguiente párrafo por favor Marcio había estado trabajando por mucho tiempo para ayudar a la gente negra antes que la encarcelara en una organización negra en Norteamérica llamada la NAACP también trabajaba con niños negros en barrios pobres ella había sido gritada por conductores blancos de bus antes pero el 1 de diciembre cuando Rosa Park dijo no al conductor blanco del bus comenzó el movimiento de los derechos civiles en Norteamérica eso es bien Marcio vale aquí ya en este párrafo nos habla un poco de a qué se dedicaba o qué hacía antes Rosa Park cuál era el oficio o a qué se dedicaba nos habla de que ya antes de que le sucediera este incidente en un bus en Montgomery en Rosa se dedicaba a ayudar a echar una mano a prestar ayuda a la gente negra ella trabajaba pues nos dice como como secretaria como en una secretaría en una organización de de gente negra llamada las siglas son en inglés N-A-A-C-P además también ayudaba a los niños negros de los barrios más más pobres de Montgomery o de Alabama Alabama todos sabemos que es un digamos un lugar donde una gran población negra y bueno decía que hasta hasta este periodo pues algunos conductores que a lo mejor veían a Rosa Parks ayudando a la gente negra colaborando echando una mano a los niños a la gente más desfavorecida decía que los conductores blancos incluso le gritaban cosas desde la ventanilla del autobús a Rosa por hacer esto algo que hoy en día nos parecería incluso no sé muy muy raro muy absurdo que te griten por hacer algo bueno ¿no? vale y finalmente dice que cuando Rosa se negó a cambiarse de asiento en el autobús en el año 1955 en diciembre fue cuando dio comienzo el movimiento de los derechos civiles en América el famoso movimiento que luego también encabezaría Martin Luther King y unos cuantos más ¿no? por la para que los derechos reales de los negros en en Norteamérica fueran fueran derechos efectivos ¿no? no solo derechos escritos sin sin vigencia sino que estos derechos tuvieran una validez ¿no? realmente se vieran plasmados en el día a día de la sociedad norteamericana ¿no? ¿vale? entonces aquí ¿qué qué parte de de este párrafo no entendéis? ¿qué expresión? ¿qué palabra? ¿qué duda tenéis? ¿no? ¿entendéis todo lo que hice? entonces pregunto yo encarcelar ¿qué es? es fácil pero bueno ¿qué es encarcelar? ¿quitar? ¿sí? ¿quitar? ¿quitar algo? no ¿quitar? ¿o te deja cuando la policía deja de hacer encarcelar? es cuando alguien es llevada a prisión ¿no? es metida entre rejas ¿no? en prisión cuando una persona que es libre es tomada por la policía o por orden judicial y es llevada a prisión ¿no? es metida entre rejas eso es encarcelada es llevada a la cárcel al fin y al cabo metida en la cárcel ¿vale? ¿alguna otra alguna otra palabra o frase de este texto? ¿no? ¿entendéis? pues vamos a pasar entonces a los ejercicios vamos a hacer los los ejercicios que de la siguiente página ¿sí? vale vamos a empezar primero vamos a leer lo que dice dice comprensión de lectura ¿no? vamos a por ejemplo Marco ¿quieres leer el ejercicio número uno? ¿cuál le dijo a un hombre blanco dijo no a un hombre blanco el hombre blanco era un conductor de bus eso es la pregunta es esa ¿no? ¿qué le dijo Rosa Parks a un hombre blanco ¿no? y Rosa Parks fue muy muy rotunda ¿no? simplemente le dijo no 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 ¿no? vale entendemos que ese no quiere decir que no se iba a mover de su asiento ¿no? no pero con esa connotación de aquí no me muevo o no me voy a mover eso ¿eh? muy bien Marco vale vamos con la preparada en la pregunta número dos Paul ¿puedes leerla? sí sí no me he leído mucho de el sujeto pero es muy interesante importante no no conocías el tema Paul sí 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 ajá vale rosa parks sí 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 no tenemos el problema aquí porque la gente son muy blanco más o menos lo siento para mi ignorancia en Irlanda la mayoría sois todos muy muy blanquitos sí 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 pero muy este año y muy continental continentales con mucha gente de la cosmopolita 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 mucha gente cosmopolita sí pero tenemos unos problemas de católicas y protestantes pero no no mucho problemas de los colores eso es conozco el problema el problema de católicos y protestantes que tenéis en Irlanda del Norte durante hace ya mucho mucho tiempo o en elira y otros grupos sí 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 mucho pero los colores es algo más más nuevo para nosotros claro pero no no mucho no 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 mucho hace más años para colores pero religioso no no sí son problemas los que hay en Irlanda a los que tú te refieres son problemas religiosos no de de católicos y protestantes entre dos tipos de cristianos porque al fin y al cabo los dos son cristianos pero por la diferencia de que unos son católicos tienen una creencia dentro del cristianismo y otros son protestantes no tienen otra creencia dentro del cristianismo sí más que colores en este país pero la gente de Europa vienen aquí cuando yo tuvieron un tiempo tranquilo ajá claro 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 cuando está tranquilo es cuando cuando hay muchos problemas la gente no viaja a Irlanda es a lo que te refieres Paul ¿sabrías responder la pregunta número dos? ¿cuándo le dijo no Rosa Parks a un hombre blanco? no sé si me oyes Paul ahora la pregunta número dos que dice ¿cuándo le dijo Rosa Parks ¿cuándo le dijo no Rosa Parks a un hombre blanco? ¿no me oye? no Paul escribió que tu micrófono has rompido es verdad se ha ido vale te ha roto vale 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 chanel la pregunta número dos dímela tú ok cuando le dijo no Rosa Parks a un hombre blanco cuando ella estaba en el bus el conductor le dijo pues siéntate en el asiento de atrás entonces ella dijo no 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 lo haré o algo así eso es y recuerdas la fecha el día y el año ah la fecha el 1 de diciembre del año no sé en los 50 1955 eso es muy bien esa es la fecha en la que aparece en la que aparece en el texto vamos con la pregunta número tres Vicente donde vivía Rosa Parks ella vivía en la ciudad de Montgomery en el estado de Alabama en los Estados Unidos eso es ella vivía en Montgomery en el estado de Alabama eso es muy bien muy bien Vicente vamos con la pregunta número cuatro Ahmed ¿era el hombre blanco un conductor de camión? no es un cliente cliente no era un no un cliente no era un conductor el que le dijo no era el conductor del autobús el que le pidió el que le pidió que se moviera es que aparecen dos hombres blancos primero el conductor y el otro y el otro y el pasajero ¿sí? eso es entonces diríamos que bueno que aparecen dos aclararíamos aparecen dos uno de ellos es el conductor y otro el pasajero ¿no? pero no es un conductor de camión es un conductor de autobús vale vamos a leer la pregunta número 5 Marcio Marcio la pregunta número 5 ok ¿por qué le pidió el arroz que se moviera? ¿por qué un hombre blanco se quería sentar? vale dice ¿por qué le pidió el arroz a Parcs que se moviera? pues es eso es porque un hombre blanco quería ocupar su lugar en el autobús su sitio su asiento eso es muy bien Marcio vale por favor cuidado con la respiración no sé no sé quién es porque no Paul ya ahora he muteado yo a a Paul creo que era Paul el que tenía el problema lo he muteado para que no para que para que cuando no hable pues es que es muy incómodo muy molesto cuando cuando respiras y y se oye todo el todo el aliento o cuando gritas sabes molesta mucho entonces es importante que cuando no habléis o no tengáis la intención de hablar que 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 aparezca el hola 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 no respires tan fuerte por favor ¿cómo? eso es tú respiras muy fuerte cuidado ¿sí? ¿tienes grandes pulmones? ¿tienes grandes pulmones? tengo mucho dinero demasiado ¿puede darles a su dinero a mí? ¿cuánto quieres? $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 vale claro ¿cuánto no? ¿cuesta bancaria? el mañana yo mando el de enero voy a enviarte el número por mi correo corriente el número el número de tu cuenta corriente cuenta corriente sí eso es sí sí tengo demasiado vamos a vamos a pasar a la siguiente pregunta la número 6 Marco ¿quieres leerla? sí era una mujer asiática es mujer negra eso es diríamos que no es una mujer asiática sino que es una mujer negra o una mujer como otras veces dicen una mujer de color vale sí si entendemos ¿no? una mujer negra o una mujer de color dejamos vale vale Paul la número 7 Lela por favor sí la número 7 Paul sí lee la pregunta número 7 no lo he visto no lo he visto no lo he visto un momento por favor no lo he visto no lo he visto no lo he visto la número 7 la número 7 7 que le hizo la policía a los agarrados son los a el que crees que le hizo por ciento no no la policía no sí no hay que hablar muy bien en el rey declarada la prueba la policía no está bien parada con los espacios el psoe en otros sí 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 un esto es una semana pasada la semana se nota que está resfriado s p está resfriado La policía lo que hizo Fue encarcelar a Rosa Parks La llevó a la cárcel La metió en prisión ¿Entiendes? Sí Eso es lo que le hizo Vamos a la siguiente pregunta La número 8 ¿Shané? ¿Estás por ahí? ¿No está Shhané? Hola ¿Hola Shhané? Hola Shhané Cuando Rosa Parks Fue encerrada en la cárcel Muchas personas negras Se enojaron ¿Qué hizo la gente negra? Pues ellos hicieron un boycott Dejaron de usar el bus Durante casi un año Más de un año Eso es Eh, Paul Sí, sí ¿Puedes, por favor, mutear mute your microphone when you don't talk? Sí, sí, claro Eso es Luego ya cuando te pregunte Lo activas de nuevo Y luego ya Si quieres hablas Pero es que Es muy molesto Para todos los demás alumnos ¿Sabes? Ok, gracias Paul ¿Vale? Eso es Lo que ha leído Eh, Shhané La pregunta número 8 Dice eso Dice que 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 hicieron, ¿no? Eh, la gente De color La gente negra Y lo que hicieron fue precisamente Pues Eh, boicotear Hacer un boicot A A los autobuses De Montgomery, ¿no? De Alabama Eh, y este boicot Consistió en No montar en los autobuses Para que Para que De esta manera Eh, eh Se dieran cuenta De Del poder De la gente negra, ¿no? De De que estaban Todos En contra De este suceso, ¿no? Que le había ocurrido A Rosa Parks Vale, vamos a pasar A la pregunta Tengo Una pregunta Sobre Una cosa Que Shanae Dijo Eh Ella Eh Usaste Hicieron Y Eh Podemos Usar Eh Esta Forma De la conjugación Porque El boicot Comenzé Y Comenzó Y terminó En Un Unas Fechas Particulares Sí Se puede utilizar Hicieron Porque Eh Cuando Utilizamos La palabra Eh Eh Hicieron Hicieron Es la palabra Es el verbo Hacer En pasado Entonces Eh Está bien utilizado ¿Sí? Porque Se refiere a una A una acción Que Ocurrió Y que terminó En el pasado, ¿no? Entonces Eh Al referirnos A una acción Que tuvo lugar Y que Tuvo Sufí en el pasado Decimos Que Que está bien Es correcto Utilizar Hicieron Está bien Utilizado Entiendo Gracias Es que No lo había Pensado Yo dije Hicieron Porque Sí, sí Pues Pues el acto El boycott Tuvo Un fin Un principio Y un fin Eso es El acto Tuvo Un principio Y un fin En el pasado Y Ya estamos En el Ahora estamos En el presente Eso fue pasado Y por eso Está bien Bien dicho Porque Ya te digo Comenzó Y finalizó En el pasado Entonces Es correcto Sería correcto Muy bien Bien Vicente También por estar Ahí atento A la expresión Vale Vicente ¿Quieres leer La pregunta Número 9? Sí ¿Por qué Perdió Mucho dinero La compañía De buses? Porque Muchos Negros Usaban El bus Cada día Había Sí Y Cuando Cuando Se Comenzan El boycott Ellos No Usaron Los buses Y por eso La compañía De Los autobuses Perdió Mucho dinero Eso es Efectivamente Ellos Los negros En Montgomery En Alabama Usaban El bus Todos los días Y a raíz De este Suceso Ellos Dejaron De utilizarlo Entonces La compañía De autobuses Se vio Seriamente Perjudicada Y Perdió Mucho dinero Por esta razón Porque Todos los negros Que antes Montaban En autobús Ahora ya No lo hacían Dejaron De De usarlos Y por eso Fue por lo que Le supuso Una Una quiebra De importante De dinero A las compañías De autobuses Vale Vamos con la Pregunta Número 10 Ahmed ¿Cuánto duró El Boicot A las Buses? Duró 381 Días Muy bien Eso es Duró exactamente Nos dice El artículo El texto Que duró 381 Días Que es Ya sabemos Que eso es Un año Más de un año ¿No? Un poco más de un año Es muchísimo tiempo Más de un año De boicot Significa que Durante ese periodo Pues La Empresa De transporte La empresa De autobuses Pues perdió Mucho dinero ¿No? Porque me lo tenía Prácticamente Un año Dos meses De 10 días Casi Muy bien No Pero no es Un año Y dos meses Es un año Y Veinte días Un poco menos De 20 días Eso es Sería un año Y Dos semanas Sería Eso es Vale Vamos a la siguiente Pregunta La pregunta Número 11 Que Va a ser Para Para Marcio Llegó a ser Rosa Parks Heroi Sí 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 Lela por favor Llegó a ser Rosa Parks Llegó a ser Rosa Parks Heroi Nacional Sí Rosa Parks Llegó a ser Heroi Nacional Pero ¿No sería más correcto Heroína? Jeje Eso es Sí Porque heroína Como sabes Se aplica A Es el femenino De héroe Entonces Sería más correcto Decir heroína Muy bien Muy bien Y además Muy atento Lo íbamos a comentar ahora también Pero 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 está muy bien Porque Héroe se refiere a cuando A cuando la persona Es un hombre ¿No? Y heroína se refiere a cuando En la misma acción Heroica O la misma acción De gran valor De gran valentía ¿No? La protagoniza una mujer Entonces En este caso Como la protagonista De la De esta acción Heroica De valentía Fue una mujer Decimos que Que fue una heroína Muy bien Marcio ¿Eh? Muy atento Y Muy bien Muy atento al detalle Ahí De Hero y heroína Enhorabuena Vale Vamos con la pregunta Número 12 Marco 11 o la 11 12 ¿De cuál organización negra Legó Rosa Parca A ser secretaria? ¿Recuerdas? Un segundo ¿El nombre de América? Eh, sí ¿Pero recuerdas? ¿Recuerdas el nombre De la organización? N-A-N-A-N-E-E-C-P NAPS Eso es La Eso es La N-A-A-C-P Sí Eso es Ese es el nombre De la Organización La N-A-A-C-P Muy bien Muy bien Marco ¿Eh? Vale Vamos con la pregunta Número 13 Eh Ahora sí Paul Ya puedes activar Tu micrófono Si quieres Para poder hablar Claro Lo siento No te preocupes Paul Me he olvidado No No hay problema ¿Puedes Puedes leer la pregunta Número 13? Sí Sí No, no Eh Me gusta oír De Las Oraciones De Sí El Gente La gente Las explicaciones De la gente Sí ¿Puedo leer yo? No Le toca a Paul Paul ¿Quieres leer la pregunta Número 13? Sí Sí Me gusta Xanía Es que Él no quiere leer No quiere No No Es que No ¿Qué has dicho? Xanía Ella está Muy Muy guapa Muy bien Todavía ¿Quién lee? ¿Quién lee? Paul ¿Quieres leer la pregunta Número 13? Sí Sí, sí Claro Me gusta el fútbol Claro Estás bien ¿Qué? ¿Estás bien? Sí, sí Claro Pero Este es el tiempo para mí Bien Paul ¿Va a leer Xanía la pregunta? Porque es que Tenemos que leerla ¿De acuerdo? Sí, sí De acuerdo Xanía ¿Quieres leer la pregunta Número 13? ¿Qué comenzó Cuando Rosa Parks Dijo No Al conductor De bus Comenzó El movimiento El movimiento De los Derechos Civiles Eso es Muy bien Eso es Cuando Cuando Rosa Parks Se negó A Digamos A A Aceptar eso ¿No? A aceptar El irse Hacia atrás A dejar su asiento Pues esto dio 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 Pie A su A que se iniciaran Los derechos Civiles De De los negros ¿No? Las protestas Por la igualdad En los derechos Civiles ¿No? A raíz de aquí También apareció La figura De Martin Luther King ¿No? Que fue Un gran Aglutinante De Digamos De estos Descontentos ¿No? De la población Negra ¿No? Fue quien Quien tomó la palabra Y representó A toda esta Población Que estaba Indignada ¿No? Con Con lo que estaba sucediendo En muchas ciudades De Estados Unidos Y Y debido a esto Pues Se convirtió En el líder Martin Luther King De 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 esta Población negra ¿No? Pero Realmente La La mujer Que Que digamos Que aglutinó Que fue El germen El origen De las protestas Fue Rosa Parks ¿No? Fue el origen Vale Vamos a hacer La Vamos a la siguiente página Vicente Donde pone Repaso de vocabulario Y pone Organiza las siguientes Palabras de la historia Luego Escribe oraciones Originales Con cada una de ellas La número uno ¿Sabes qué palabra es? Uf Con Conducto Con Con No ¿Puedo Luis? ¿Puedo? Sí, claro Conductor Eso es Conductor Y Ibas Bien Vicente Has empezado a decir Con 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 Y era Conductor Muy bien Y ahora Vicente ¿Puedes hacernos una frase Con esta palabra? Vicente ¿O? No Tú Vicente Ya que estás tú Tú primero ¿Desde La historia O Cualquier Oración No Con la Con la Cualquier oración Pero que contenga la palabra Conductor Puede ser cualquier oración Los Conductores La El Parte Del Cuerpo No La parte Del cuerpo Atrás De los Conductores Se Duele Mucho Tiempo Porque Cada día Ellos Están Sentando Eso es Tú quieres decir Que Que a los Conductores Les duele Mucho Su Espalda ¿No? Que es la Te refieres A La parte De ser A To the back ¿No? A Entonces La La espalda De los Conductores Les duele Mucho Porque ellos Pasan Muchas Horas Sentados Conduciendo ¿No? ¿Cómo es La manera La palabra No es feo Para decir La parte Interior Y la parte Atrás Que Usamos Para sentar Espalda Pero Espalda Yo creo Que espalda Es back Asiento En 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 Si Estalda Back Tú te refieres A culo Culo No es Es feo Culo No es malo Es ok Sí Bueno En España En España Es un poco Es un poco feo Pero bueno Pero La gente La gente Lo Lo habla Es una palabra Que se usa En el día a día Ok Gracias Es una palabra Que suena un poco mal Pero tampoco suena muy 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 mal Es un poco Pero no Tampoco mucho Si nos referimos al culo Pues todo el mundo La criza Sin mayor problema Es la palabra Ok Gracias Vale De acuerdo Pues Lo tenemos que dejar aquí Porque Ya nos hemos pasado De la hora Y bueno Espero que Os haya gustado El tema De la clase El tema De Rosa Parks Que seguro Que muchos Conocíais ¿No? Vicente Tú conocías El asunto De Rosa Parks El tema ¿No? Sí Tú Tú siempre Eleges Temas Muy interesantes Son temas Muy 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 importantes ¿No? Porque Han tenido Una gran Repercusión Una gran Importancia En la historia ¿No? En este caso En la historia De Estados Unidos ¿No? Por lo que Por lo que Supuso Conocíais Bien En el tema ¿No? Shane Vicente Sí Fue un Evento Muy importante En la historia De Estados Unidos Sí Pero Se me había Olvidado Que El Boycott Duró Tanto Tiempo Mucho Tiempo Eso es Dudo Un año Pol Estás constipado Estás resfriado Me ven bien Pol ¿Quién es la gripe, Pol? Sí, sí Tienes Doscientos Doscientos Micros No pasa nada Eh Ya digo Y gracias a todos Por participar En la clase Ahmed Martio Marco Pol Shane Vicente Gracias a todos Nos vemos Mañana En las Siguientes clases Si queréis Un saludo a todos Gracias Gracias Hasta luego Chao, chao Buenas noches Buenas noches Adiós Buenas noches Nos vemos De un personaje De un personaje De la historia De Estados Unidos Que muchos No sé si conoceréis O habréis oído hablar De ella Porque fue famoso ¿No? La Entrada de una mujer Llamada Rosa Parks Sí Y que bueno Y que tuvo Protagonismo En la década De los 50 Debido a un A un hecho Que ocurrió ¿No? Que explicaremos Mejor Cuando leamos el texto Para no desvelar Tampoco Para Tampoco mucho De lo que trata ¿No? El texto ¿Vale? Bien Pues vamos a saludar Ya a Ahmed Hola Ahmed ¿Cómo estás? Hola Muy bien ¿Qué eres? Muy bien ¿Todo bien ¿No? Entonces Sí ¿Quieres Recordarnos De dónde eres? Marruecos Te tuan Te tuan Eso es Antes También Hemos tenido A Osama Que es De De Casablanca Hay bastante gente De De Marruecos Y de De Egipto Muy bien Vale Bueno pues si nos quieres Marco Si nos quieres Quieres presentarte un poco O contarnos algo más Acerca de ti ¿De mí? ¿Quieres contarnos Acerca de ti También Bueno yo ya lo sé Pero si quieres contarnos En qué trabajas O a qué te dedicas Soy de Italia Roma Trabajo Tengo 33 años Trabajo como camerier En un restaurante Muy bien Eso es como camarero En un restaurante Muy bien Sí Muy bien Marco Gracias Vamos a saludar Ahora A Paul Hola Paul ¿Cómo estás? Hola Estoy bien Gracias ¿Y tú? Muy bien Paul Encantado de tenerte En clase conmigo ¿Eh? Sí, sí El placer es mío Soy funcionario Y arbitro de fútbol ¿Qué me dices? Árbitro de fútbol He sido un He sido un Huit de línea de FIFA Torrante Nueve años Oh Pero Sí, sí Me gusta mucho el español Bien, pues Me alegro mucho Me gusta también hacer Pues unas clases de lectura O a lo mejor Otras de música Porque Es interesante Variar un poco las clases Y aprender también Vocabulario con la música ¿No? Es más ameno Más entretenido ¿No? Parece que Podemos Aprender más De forma más Más divertida De acuerdo Marcio Gracias Ahora saludamos a Marco Hola Marco ¿Cómo estás? Hola Estás bien ¿Y tú? Muy bien ¿Y tú qué tal? Bien Me alegro Has acabado hace poco rato Poco tiempo de trabajar O finito eres Ahora en Roma Hace un Digo Marco Que Ahora en Roma Habéis tenido Un tiempo atrás Con esto del nuevo Papa Mucha gente también Gana en Roma ¿No? Sí 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 Siempre hay mucha gente En Roma Pero Pero ahora quizás Ha sido más Foco de atención De todo el mundo ¿No? Por el El asunto del nuevo Papa Etcétera Sí También hay gente De Túnez De Argelia Muy bien Y quieres contarnos algo más acerca de ti Ahmed ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? ¿Estudias? Estudiante en la universidad Muy bien Ahmed Espero que vayan bien Esos estudios Gracias Gracias Con buena nota Gracias Muy bien Vale, de acuerdo Saludamos también a Marcio De nuevo Hola Marcio Hola, le bendito Hola Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal la clase anterior? ¿Te gustó la canción? Que no te lo No sé si te lo pregunté ¿Cómo se dice Gustar? Gustar Gustar Me preguntaste ¿Cómo se dice Gustar? Sí Me gusté A mí me gusté Sí, me gustó La última clase Eso es, me gustó Me gustó Sí Me gustó mucho La última clase Ajá Hola a todos de nuevo ¿Qué tal? Bien, bienvenidos a una nueva clase de español En Berbrim Mi nombre Mi nombre es Luis Y soy de una ciudad Que se llama Cáceres De España Vale Pues Antes de nada Como siempre También deciros Que si queréis Podéis Aseguraros un puesto En las clases De español Haciendo Una cuenta premium Y de esta manera Pues siempre Estaréis disponible Para participar En la clase ¿No? Interactuar con los profesores Preguntarnos Aquellas dudas Que tengáis No sé Cualquier palabra Expresión Que no entendáis O duda De cualquier tipo ¿Sí? ¿Vale? Bien Pues Dicho esto También Vamos a Pasar a comentar A explicar un poco La clase La clase de hoy Hoy va a ser una clase Esta de hoy Va a ser una clase De lectura A nivel Principiante Hacer